Preparados los muchachos en el departamento de cuerdas, vamos en el torrente de gallina. Y en el torrente de gallina, desde Jardín y Santeño, en el cumpleaños de la piona más alegre de Chilibre, gallina Mendoza, a través de las filmaciones Robles, humildemente, ahí, le corresponde la salida, a la enfermera del amor, hablamos de Marilín Perolta, que nos dice así. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Mendimientos! ¡Esas cuerdas, las heras! ¡Ay, hombre! 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 ¡Ay, Ay, mi vida, morenos del alma mía, tus ojos me están matando, cantito de mis amores, tú sabes que soy la suya. Se va la linda vallestero, se va para Panamá, se va la linda que tú quieres, y no vuelve más. Se va la linda vallestero, para Panamá, se va la linda que tú quieres, y no vuelve más. Se va y se va y se va y se va, para Panamá, se va y se va y se va y se va, y no vuelve más. Se va la linda vallestero, para Panamá, se va la linda que tú quieres, y no vuelve más. Se va y se va y se va y se va, para Panamá. Panamá. No quiero cuentos de hadas, no donceles y princesas, donde valen las promesas, de todo a cambio de nada. Son naciones propias, humildemente, son sanas, desinteresadas, pero sabes, muy bien la gente, lo digo, con plenamente. Yo no quiero el amorío, porque solo en Dios confío, con amor no es suficiente. Y opa, así mismo es, ese es el jefe mayor, Juan de Homme, el rey de reyes. Y, esa es ella, y. Juan de Homme, guitarra, Olga Ruiz, el amigo Carrasco, Rubién Pérez, la gente de Las Garzas, la bienvenida. Acá, Andín, el santeño, a la fiesta de Dayana Mendoza. Y, esa es la fiesta de Dayana Mendoza. Y, esa es la fiesta de Dayana Mendoza. y, esa es la fiesta de Dayana Mendoza. ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos, Josefina Cállala Diminos Juntos, barbilla Hey, oh, oh, oh Ay, mi vida Moreno del alma mía Tus ojos me están matando Moreno del alma mía Tú sabes que yo lo quiero Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Y que haga, y que haga Y que haga lo que quiera Y que haga, y que haga Se quite La bella que era Se quite La belle que era Y que haga lo que quiera Y que haga, y que haga Y que haga, y que haga Y que haga lo que quiera Y que haga, y que haga lo que quiera Se quite la bella que era Se quite la bella que era Es tan solo una novela de idilios Y sentimientos de románticos Argumentos que a soñadores consuelan Es la verdad Aunque duela ya no existe Inocente ya no existe En los docentes Lo sentimental y puro Si pensando en el futuro Con amor no es suficiente Que bien, que bien Que bien, que bien Que bien, guitarra Andes 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 Guitarra Epi Dama Diego Felipe Apollos Que bien muchachos Yeah Muy bien Pérez Gente de las Garzas La bienvenida del amigo Carrasco 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 Hay amores clandestinos Hay amores clandestinos Solo piensan en deseo El de Julieta y Romeo Escondido en los caminos Un amor puro y divino Es el del nieto a la abuela Sentimiento que revela El corazón de nobleza Decía la madre Teresa Ama siempre aunque te duela Oye la gente de Volcancito Arribando mi hermanazo Jorge Saludos hermanos Oye le vemos un viaje Para Volcancito Esta guitarra ¡Vamos J! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos J! 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 Mi vida, yo me voy mañana Suavecito, suave mami Y así es que me gusta mi hombre Suavecito, suave mami Que no soy de por aquí Suavecito, suave mami, y así es que me gusta a mí Suavecito, suave negra, que no soy de por aquí ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? A ese hombre tú no lo quieres o no lo haces para hacerme sufrir ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? A ese hombre tú no lo quieres o no lo haces para hacerme sufrir Vuelve conmigo por favor, deja ese hombre Cuidao que te equivocas y lo llamas por mi nombre Sé que tú me quieres y a más nadie tú has querido Sé que duermes con él, pero sueñas conmigo Mucha guitarra No creo en esos amores Nos creo en esos amores platónicos divertidos Que te explotan los sentidos con chocolates y flores Y te aconsejo que eres frente a la Biblia sagrada Si tu vida está gobiada, reza, reza en baja voz Y cree en el amor de Dios De allí para abajo más nada Que te aconsejo que eres la biblia Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Legra la media Bexy! ¡Que bebe! ¡Gracias! ¡Lega la media Bexy! Mi vida, moreno del alma mía Tus ojos me están matando Moreno del alma mía Tú sabes que soy la suya Se alimenta el corazón Dulcemente ilusionado Y palpita acelerado No escuchando la razón Qué bonita sensación Cuando entra el niño corrente El que ama está presente Sin embargo es fantasía Para estar bien algún día Con amor no es suficiente Qué bien, guitarra ¡Felipe Apolayo! ¡Elvis Amaniego! ¡Víctor Pérez! ¡Gente de Chucuná! ¡Queda bien! ¡Bienvenida! ¡Aua, aua, aua, aua ya! ¡Uribiales Araño! ¡Felipe Apolayo! ¡Y su esposa! ¡La bienvenida! ¡Y! ¡Au, au, 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 aua! ¡Y! ¡Gracias! 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 Se nos cae, muchachos, y nos daña la vida también Oye mi vida, me voy mañana, oiga la guitarra bella Sentimiento, vida mía, me parece estar llegando Donde vive mi fulita, oiga la mujer bonita Vaya paz y me adorará Como olvidarme tu rostro, esa carita tan tierna Y aunque estés con otro, sé que de mí te acuerdas Como olvidarme tu rostro, esa carita tan tierna Aunque estés con otro, sé que de mí te acuerdas La naturaleza fue impregnada con dolor Cuando te hice el amor bajo la luna llena La naturaleza fue impregnada con dolor Cuando te hice el amor bajo la luna llena Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más Yo no lloro, yo no lloro, yo no lloro más Por esa mujer bonita no vuelvo a llorar Si me quiero, no me quiere, lo mismo me da Si me aprecia, no me aprecia, lo mismo me da ¡Ey, agua! ¡Echa! Ay, deja tu vaina, mi vida deja tu vaina Mi amor, deja tu vaina, mi vida deja tu vaina Por favor, deja tu vaina, mi vida deja tu vaina Mi amor, hecha Madrid No sé de ver agua ¡Ay, agua! ¡Ay, la amiga Rosa! Charito Barrea Mi amigo Vargas ¡Saludos! ¿Cómo se está cantando? Ah, sí, ven por aquí ¡Yo estuve! Muchos desaire ¡Yo estuve muchos desaires! Y cuidadito que a ti Te pintan igual que a mí Los pájaros en el aire Yo ahora vivo con buen aire Con una vida adecuada Dejen épocas pasadas Esos amores paganos Yo ahora creo en el arcano De allí para abajo más nada ¡Ay, la amiga Rosa! ¡Que bien galio! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Au! 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 ¡Unda vez! ¡Au! 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 ¡Ay, Morena! ¡El alma mía! ¡Gitarrita de mi vida! ¡Y a mundo! ¡Esta hermosa! ¡Tú, tú, tú! ¡Corazón de palo seco! ¡Yo, yo, yo! ¡Floro vaya! ¡Aca en flor! ¡Au! ¡Tú, tú, tú! ¡Como quieras que te quiera! ¡Yo, yo, yo! ¡Si tú nunca me has querido! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya, hey! ¡Ya, hey! Ay que viva pues Dayana Y que viva pues Dayana La mujer antes vivía La mujer antes vivía Con amor muy claramente Pero ahora obviamente Lo que exista estoy crecía Marilyn yo te diría Que Dios es sincero El amor muy verdadero Lo brinda con su fervor Ya no existe el amor Pero ese es el dinero Vaya que bien, que bien, que bien Que bien comenzaron, que bien terminaron Controvadores Claro que sí Ahora ni a pimentar el enviado del mesía Él es prueba Y donde voy el negrito de chorrera Igual manera Marilín Peralta Los primeros de la borra Y Las tierras del vallano ¿Cómo que? El tsunami El tronamundo El retractor El tractor El rugido del vallano Esto parece rugido Como de León Como de León o de León o de León o de León o de León Allá en el vallano hay muchos tigres El rugido del vallano Es la fiesta de vallano Mendoza Claro que sí Marilín de Santayo En bongarriba de Capira Ahora le toca la guitarra Es la guitarra Felipe Elvin Elvin Felipe ¡Aza! ¡Aza! ¡Ayú! 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 ¡Ataja! ¡Caida! ¡No me empujen! ¡No me empujen! Marilín ¡Ayú! ¡Ah! ¡Revuélcate con cuadriles Que el chaco es tuyo! Ya Marilín Mi cantona linda Ballesteros Ya para que le voy a decir Estos caballeros Que la toquen La banderada de hoy La troja El Messi ¡Ayú! 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 ¡Ay, Samuel! A la próxima No le pague Estoravantada Por favor Y no se preocupe muchacho No le pague Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.